hola 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 la gente cómo están aquí en nuestro canal y hoy estamos en battle lore un juego que la verdad que a finales de 2017 estaba muy pero muy bueno creo que el juego que más se veía en youtube y por fin gente sacaron este juego para el celular estuve jugándolo y la verdad que es un poco complicado el tema de apuntar pero lo vamos a probar lo traigo al canal porque la verdad que es un juego que siempre quise jugar y la verdad que mola un montón que lo hayan sacado para celular hoy en día no se lo ve tanto ya que el forna y creo que ahora ha superado toda expectativa de juego la verdad que forna y está liquidando todo pero no salió para android así que bueno no puedo obtenerlo al juego ese pero ya muy pronto vamos a poder jugarlo ahora sí les traigo este juego y vamos a probarlo este juego quiero decirles que se puede para android y ellos para los dos y es si estuve leyendo bien es para 5.1 en adelante después en ellos no sé la verdad nunca tuve un años estuve practicando este juego la verdad que estuvo medio complicado vamos a ver vamos a ver este es mi personaje como verán hoy hoy descarga el juego lo único que hice ponerle ponerlo pelado nomás así que más adelante vamos a ver si este vídeo es muy apoyado es muy probable que lo haga una serie del canal chicos y no voy a pedir like solo que sea muy apoyado así que comparten el vídeo y todo dependerá de ustedes si les gusta lo seguimos bajando o si no juego yo sin grabarlo no hay ningún problema porque la verdad que jugué dos partiditas y me encantó todo como será yo nunca jugué a esto vamos a jugar en individual nunca jugué y no todavía no sé dónde mejor caer dónde es vamos a ver zona sudamérica rango grupo eso no interesa vamos a darle nomás emparejando muy bien como verán empareja rápido lo más difícil en esto gente es cómo apuntar la verdad que se complica la hora de apuntar y si te agarran desprevenido la verdad que hasta que te des vueltas y a ver hasta que como decía hasta que te des vueltas ver vamos a poner esto en un lugar que no moleste ahí está este agarran y la verdad que te mata no hay tiempo de nada obrante un botón es para agacharse aquí parecen las armas mochila el inventario y vamos a poner esto así saltar la verdad que el juego está muy pero muy bueno ven que te liquido si quieres correr solo mantienes vamos a poner esto en un lugar para adelante vamos a ver inicio de partida en 18 segundos la verdad que este vídeo lo voy a hacer sin editar voy a a bajarlo tal cual salga la partida si sale una partida horrible es lo mejor que puedo hacer porque como será segunda vez que juego a ver vamos a ver dónde caemos eh pochinki no quiero morir como vi a varios youtubers eso cae en todo el mundo así que vamos a ir a intentar ir a la escuela no estoy muy lejos si vamos a intentar ir a la escuela y caer a ir espero poder caer ahí veamos veamos eh yo creo que ya tendría que saltar no todavía no falta falta si no 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 llego obviamente eh a ver a ver quiero calcular porque la última vez que salte caí la verdad que nada que ver dónde caí quiero pasar pochinki por lo menos no caer en pochinki aquí y vamos a la escuela vamos a ver para aquí está la escuela creo que vamos a caer cerca creo que si llegamos yo creo que con el paracaídas si llegamos o caemos no creo que hemos un poquito lejos vamos a abrir para caída porque creo que no llegamos a ver no hemos caído muy lejos así que vamos a ir a la casa esta y lugar que no haya caído nadie todavía le estoy le estoy calculando la distancia yo creo que para llegar más lejos tendría que haber eh puesto el paracaídas o no tengo que hacer la flecha hacia adelante capaz que eso hace que baje más vamos vamos rápido agarrar un arma abrimos cerramos para escuchar vamos a ver vamos a ver lo que está en amarillo se agarra solo ya que es algo fundamental digamos y lo que está en blanco ahí tenemos que elegir nosotros si queremos o no bien ya tenemos una escopeta y un arma así que vamos por lo menos vamos armado para no dar vergüenza como les digo aquí no creo que haya caído nadie más arriba a la izquierda ahí te dice hay 100 con vida todavía nadie murió donde estaba en la escalera? aquí está vamos a ver si arriba encontramos algo un chalequito muy bien armas bien bien casco ya tengo municiones muy bien muy bien y a ver vamos a ver dónde está la zona estamos adentro perfecto perfecto lo feo es que estamos muy cerca de Pochinki y la verdad que no molestar cerca de Pochinki no eso fui yo esto es medio complicado caminar y a ver vamos a la otra casa no se escucha nadie así que lo que está muy bueno es que si se escucha la verdad cuando un un enemigo se acerca se escuchan los pasos lo feo es que al ser con el celular y no tengo un que celular en lo gráfico me cuesta verlo si están muy lejos a mí me cuesta verlo y otra persona que tenga un celular mejor a ver necesito no voy a dar nada municiones ahí está he agarrado municiones vamos a ver sigo necesitando más municiones porque el suyo de vuelta cargamos el arma como decía la última vez me quedé sin medio de una pelea me quedé sin balas la partida anterior que jugué y la verdad fue la vamos a acercar no tengo escopeta vamos a aprovechar eso bien bien primera muerte perfecto no contaba con escopeta bien botiquín muy bien no me quitó mucho creo que él tan solo estaba con un arma vamos a ponernos botas una camiseta gris y necesito una mochila pantalón así nos vemos desnudo eh mola la la camiseta a ver nosotros ya realizamos esto bien por lo menos ya estoy contento he matado a una persona estoy contento con esto me conformo la verdad vamos a ver no estoy yendo directo a pochín ese creo que no es buena idea vamos a irnos para allá creo que me zona bien tiene todo lo que tiene el juego de verdad como verán ahí está la zona de bombardeo está la verdad que muy bueno el juego yo estoy enviciadísimo las dos partidas que jugué las jugué las dos partidas seguidas y dije tengo que grabarlo la verdad que no puedo no grabarlo porque a mí me divierte todo esto y bueno quería compartirlo con ustedes vamos a ver aquí tenemos para ver los botiquines no no lo vamos a usar quería este vamos vamos a tomar un energizante y vamos a esperar a ver a dónde cierra la zona pero necesito más kit y a ver a ver a ver lo que quiero a dónde puedo ir se me hace que iré a la escuela ya debe estar toda ruteada pero vamos a ir a la escuela igual a ver si podemos conseguir algo porque no tenemos botiquín y tenemos muy poca barra la verdad siempre hay que dejar las armas cargadas vamos a ver a ver estoy yendo muy pero muy regalado por aquí la verdad pero como no hay bueno no es una forma muy fácil de tirar yo creo que no me van a dar si no está muy cerca vamos a ver creo que estamos llegando a la escuela espero que se esté grabando el sonido porque la verdad que estoy escuchando bien la voz escuche creo que escuche tiro gente más adelante a ver esto está abierto si 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 aquí munición escopeta no la verdad que la escopeta que tenemos está muy pero muy buena ahora ya me hice dudar porque no no vamos a seguir con con la misma escopeta porque me gustó la verdad que le pegue dos tiros dos escopetazos y y chao la verdad donde cerró todavía no cerró como ven también puedes dejar trabado para correr es muy bueno para ir mirando la zona y apuntar a ver aquí estamos llegando a casa ahí tengo la escuela espero que se cierre para aquí porque la verdad que venir hasta aquí que se cierre en la otra punta vamos a quedar muy en contramano a ver a ver a ver a ver si encuentro botiquín en esta casa me quedo aquí porque la verdad que es muy probable que ya alguien haya sacado todo de ahí a ver muy bien energizantes balas no eso no bala pistola no pistola no tenemos ni un arma y tenemos la escopeta así que armado por lo menos estamos ya ahora acabo de agarrar la bala ya 112 balas yo creo que estamos bien por ahora la cosa es que no me agarren descuidado como les decía es complicado como les dije caminar y la verdad que tengo mochiles nivel 1 vamos a ver zona roja a donde estamos perfecto y vamos a bajar hasta aquí vamos a ver por lo menos a plena vista no veo a nadie no visualizo a nadie a ver no, no se escucha a nadie así que vamos a entrar veamos ojo, una mira muy bien muy bien muy bien justo de esto la verdad que las dos partidas no encontré una mirilla muy pero muy necesaria porque para apuntar de lejos la verdad que y más para apuntar es para visualizar la verdad que ayuda muchísimo al ver a ver porque así no más a simple vista desde lejos no veo a la gente no les voy a mentir no se ve muy bien obviamente ya dependiendo del celular que uno cada uno tenga a ver a ver a ver está cerrando la zona vamos a seguir no encuentro botiquín eso me está preocupando muchísimo porque la verdad que es algo fundamental granadas, no muy bien chaleco nivel 2 perfecto, perfecto mochila nivel 1 miren ahí mato a alguien con una bomba muerto ese ya debe tener su tiempo de juego bastante a ver veamos si hay alguien cercanía por la cercanía no no se ve a nadie tampoco se escucha a nadie no vamos a seguir a ver muy bien, muy bien ahora si creo que estoy parejo por donde salgo a ver creo que ya ruteé esto vamos a salir por aquí creo que si se puede muy bien estamos aquí nomás de la zona así que vamos a ir y al tener mira vamos a buscar un lugar alto y esperar que salgan todo de aquí porque si hay alguien aquí si o si ya tiene que estar saliendo por la zona vamos a ver si lo podemos sacar escapando de la zona con la mira que tenemos a ver vamos vamos a observar no me voy a quedar obviamente no me voy a quedar gente aquí de camper pero vamos a ver si alguien se aproxima por aquí no veo nada es un auto a ver a ver quiero ver si es un auto la verdad que fliparía un montón de utilizar un auto un vehículo vamos a ver yo creo que si si siempre afuera del colegio hay una que no mal recuerdo a ver ojo tampoco decir así normal tonterazo y vamos que me abren aquí me maten al revés que todavía no puedo distinguir que es a ver ojo una moto manejar no está está la verdad chicos a ver no quiero morir me estoy alejando de la zona yo ahora no quiero chocar no vamos a salir y vamos a enfrentar a ese que no por donde por donde era por estar tonteando con la moto por donde me dispararon a ver a ver por aquí tiene que estar si me dispararon no creo que me hayan disparo desde lejos la verdad que ahí está que muy complicado muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien es muy complicado chicos la verdad que yo prefiero comerme un par de tiros y apuntar bien y apuntar bien porque la verdad que estar disparando así por disparar es muy difícil que le atienes a la otra persona que más tiene muy bien no de donde, de donde, de donde me iba a curar no me dio tiempo no me dio tiempo no lo veo ahí está muy bien muy bien ah con eso me voy a lento estaba arrodillado yo creo que al arrodillarse gente eh tengo mucha a ver no tiene nada de este no quiero buscar un lugar tranquilo para curarme y aquí no creo que sea un lugar tranquilo la verdad voy quiero ir a zona y vamos a curarnos gente porque la verdad que me pegaron de lo lindo vamos a ir manejando obviamente lo que yo quería a ver no vayamos tan rápido que el daño por moto es mucho se me hace aquí vamos a ir vamos a curarnos con vendaje y creo que no tenemos a nadie alrededor pero la zona está viniendo la zona se viene entremos a zona estamos aquí nomás bien gente buena partida vamos matando 3 obviamente todavía faltan 40 nada casi nada ojo podemos agarrar este auto no no este auto no se puede no que se va a poder esta es esta es esta oxidado entero vamos a ver aquí obviamente debe haber alguien en esas casas de adelante si estoy vamos 100% seguro quien tiene creo que alguien gente tiene franco a ver no nada que me podía hacer ir no estoy afuera pensaba que estaba dentro de la zona no sé por qué ahora tengo que ir vamos a intentar rodear esto no me van quedando de frente a ver a ver aquí gente chicos aquí hay gente si hay un buggy aquí hay gente todavía no estoy en zona yo creo que robaré esto y mire vamos al medio de la al medio nos vamos a jugar los buggy ojo 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 muy bien por haber tomado el buggy porque para pasar por el puente hay que pasar rápido y no sos blanco fácil siempre hay uno esperándote esa montaña y vamos porque no arranca y todo le pincharon las ruedas se me hace si creo que una de las ruedas está pinchada porque no avanza muy bien vamos a intentar ir a ver vamos a intentar ir a ver al centro creo que va a llegar el rocchio vamos a quedar en el puente a ver a ojo que hay 23 con vida se puede podemos venir y ganar la partida primera partida esta casita me gusta no parece que haya nadie así que lo que si todavía no consigo gente son botiquines la verdad ojo 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 creo que aquí hay alguien alguien venda hay un buggy afuera escucha escucha algo sabía lo sabía hay un buggy afuera la ventana es un buggy afuera ya está acá es un buggy afuera no se puede no se puede la zona, no, a ver, a ver, a ver, que hago, yo creo que saldré, iré a full con escopeta, no, no lo vi, no lo veía, eso es lo que decía chicos, la verdad que está muy complicado verlo desde lejos, pero está muy bueno el juego, la verdad que está muy bueno, así que chicos, espero que les guste este video, quiero que lo apoyen muchísimo, muchísimo, machaquen ese botón de like, compartan el video así yo sepa que a ustedes les gustó y pueda bajar más videos y hacer un tipo serie, y no se olviden gente, que hoy a la noche hay directo, terminando la nueva, terminando el evento ahora de Dragon City, así que nos vemos dentro de poco, chau.